Toda la información en agendaldía.net Hace varios meses o unos años estuvimos aquí como a las 10 de la noche con el senador Manuel Guillermo Mora y con mi señora y nos comprometimos a que aquí íbamos a hacer un parque y un polideportivo No fue fácil la tarea, por eso hoy le presentamos un gran saludo a la doctora Tatiana Orozco directora de Prosperidad Social de la Presidencia de la República que con apoyo del presidente Juan Manuel Santos pudimos lograr esta obra Un aplauso fuerte a la doctora Tatiana Orozco La gestión que hizo también en Bogotá el senador Manuel Guillermo Mora Jaramillo Un aplauso fuerte también a él La ejecución que hizo la Gobernación del Norte de Santander a través de la Oficina de Proyectos Especiales el doctor Diego Carrillo Mendoza que también está acompañándonos en esta tarde Y quiero también que le demos un reconocimiento a la firma contratista que hizo un buen trabajo en el parque y en todo este escenario Un aplauso también a los contratistas Hicieron una buena tarea Saludo al señor alcalde de Cúcuta César Rojas que también nos acompaña También démosle un reconocimiento a él Y al honorable diputado Pedro Alberto Mora Jaramillo también que nos acompaña A los secretarios de despacho de la Gobernación Empezaron todos y ya quedan muy poquitos En esta tarde todos se fueron para Chapinero A los amigos de los medios de comunicación A los invitados especiales Quería con gran alegría darle gracias a Dios porque nos permite estar hoy entregando esta obra Una obra que va a servir para toda la comunidad Una obra que sirve para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos Para no solamente practicar microfútbol, baloncesto y voleibol Sino también para utilizar el parque, para utilizar sus zonas verdes, para los juegos infantiles Esta obra en este sector le da un gran embellecimiento Quiero saludar también a César Silva y a Ruth que nos ayudaron Y a Chucho Daza también que en esa ocasión nos ayudaron fuertemente a que pudiéramos venir a este sector Estuvimos mirando las fotografías aéreas y que bonito que se ve todo este espacio ya construido Esto es para que ustedes lo cuiden, para que ustedes lo disfruten Esta obra ya no es del presidente de la república, ya no es del gobernador, ni del alcalde, ni de la doctora Tatiana, ni del senador Mora Esta obra es de ustedes Este parque hay que cuidarlo Denle la posibilidad que jueguen todos A Gabriel, al presidente de la junta Me había olvidado saludarlo ¿Dónde está Gabriel? Muy bien, presidente Esta obra, presidente y todos los de la junta es para que ustedes la disfruten Pero también la organicen y que la puedan utilizar todos los vecinos El presidente Juan Manuel Santos está entregando más de 250 obras en el departamento norte de Santander Y hoy precisamente está entregando más de 8 obras en cada uno de los barrios Por eso la doctora Tatiana ha venido a dar un saludo A decirles a ustedes que tenemos un presidente que piensa en la gente Y que quiere llegar con obras para lograr lo que todos queremos La paz Y en ese sentido todos somos parte de este proyecto Así es de que a disfrutar porque hoy es la inauguración Y démosle ese gran aplauso a la presidencia de la república A la doctora Tatiana Orozco que ha venido en esta tarde